Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos cómo borrar definitivamente la cuenta de Instagram en un iPhone. Bueno, primero debemos ir a la aplicación Instagram. Ahora iremos a nuestro perfil en la parte inferior derecha. Luego iremos a las tres líneas en la parte superior derecha. Aquí vamos a configuración. Ahora iremos a cuenta. Bajamos. Y vamos a la opción que dice eliminar cuenta. Aquí te aparecerán estas dos opciones. Y pulsarás en eliminar cuenta. Pero debes tener en cuenta que si eliminas tu cuenta, tu perfil, tus fotos, videos, comentarios, me gusta y seguidores, se eliminarán definitivamente. Si tan solo te quieres dar un descanso de la aplicación, puedes desactivarla. Y podrás abrirla de nuevo cuando quieras. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.